Bueno, bien, primero contra un rival, un rival que está más adelantado de nosotros porque comienzan antes, que tuvieron un buen juego, y nosotros conociéndonos, un equipo prácticamente que está en formación, que está saliendo de un trabajo duro y que hoy por primera vez hacíamos una horita, dentro de todo un primer tiempo no tan bueno, viendo a algunos muchachos en distintas posiciones para ver cómo rinde, al segundo tiempo a través de algunos movimientos hemos mejorado bastante, más allá del resultado, que ayuda en lo anímico, no es lo más importante, pero lo que hemos hecho en el segundo tiempo me agradó más que el primero. Paso por una cuestión también de ir soltando un poco las piernas. Sí, soltarse las piernas, sentirse amigos del que está al lado, que no se conocían, de ver, y en eso obviamente vos tenés un gran problema, cuando vos tenés tantas incorporaciones, y aún faltan tres por lo menos, no es fácil, esto es sabido, en el fútbol no es fácil hacer magia, y nosotros estamos en pleno conocimiento del grupo, de una intención de armado de equipo, de ir viendo desde el dibujo cuál es el que más nos va a convenir, pero en líneas generales más que conforme, por lo hecho, mismo los chicos que jugaron el segundo partido, que hasta, bueno, ustedes vieron, recurrimos a tres chicos de inferiores, porque no tenemos central en este caso, pero lo bueno es que fue un primer partido, que nos va a servir a la tarde para cuando nos juntemos sacar conclusiones de lo que veamos en los videos, y seguir trabajando, seguir trabajando para estar bien en el primer partido. ¿Eso es lo más complicado, digo, la etapa de conocimiento, y a su vez que es tan duro por la parte física? Sí, es difícil, no es fácil, a ver, lamentablemente son muchas las incorporaciones que se tienen que hacer, afortunadamente la estuvimos bastante rápida en su gran mayoría, aún nos falta, nos falta, bueno, Norberto que se está poniendo bien para competir, nos falta otro central, Emiliano Romero el chico que llegó de Uruguay, nos falta otro ahí, dos delanteros, o sea, son mucho las ausencias para conformar el grupo, a partir de tener el grupo y tener dos jugadores por puesto, y después trabajar, y en esto está involucrado todo el gasto y el degaste que están haciendo en cuanto a la preparación, que es lógica, y después de entrar a la pista y no solo competir, sino que conocerse, y no es fácil, llevamos poco tiempo. Hoy Scopa jugó un poquito más retrasado, una vez que esté Romero en condiciones y que pueda volver Serrano, Jorge, la idea es que él sea el 5 un poco más adelantado. Vamos a ver, vamos a ver, dentro de todo lo estamos viendo, por eso a todos le estamos diciéndolo un poco lo mismo, de aceptar esta intención nuestra, diribiéndolo, de saber que tres días antes de empezar el torneo van a saber quiénes arrancan, después es competir, pero queremos verlo, como el caso de Gaby Morales, lo vimos por izquierda, después lo vimos más como un 10, lo vimos de media punta, lo vimos Puceto, y así todo es un poco, Walter mismo lo estamos viendo un poco más retrasado. Estos tiempos son para trabajar, para aprovechar y ver a los muchachos y sacar conclusiones, no solo de cómo están ellos y en función de lo que precisamos, sino también que en estos tiempos, al menos nosotros pensamos mucho de que a través de estas, no pruebas, pero estas posibilidades de verlo en un lugar y otro, nos pueden dar alguna cosa que por ahí a priori no pensábamos. ¿Cómo estás viendo el mercado en general? Digo, los otros equipos, ¿hubo dificultad para traer nombres, experiencia? En lo nuestro sí, en lo nuestro cuesta mucho, ya lo sabemos, traer muchachos aquí a Rafaela, no solo por el motivo económico, que por un lado es bueno que acá se cumple, y es un poco lo que le decimos a todos, después la distancia a veces te quita esa posibilidad, se está trabajando duro, los dirigentes están trabajando bien, estamos conformes, nos está faltando, como dije, un central más, un mediocampista mínimo más y dos delanteros. Pero bueno, tenemos la esperanza de que lo vamos a concretar, y después el mercado siempre pasa lo mismo, un poco es como que estamos todos detrás de casi cuatro o cinco nombres, y es duro, no es fácil, hay algunos que se tienen que reforzar con muchos jugadores, en el caso nuestro y otros más, y hay algunos que necesitan esos dos o tres y no los encuentran. Hay cantidad, después también es difícil elegir, pero lo que respecta a nosotros estamos conformes y esperanzados que estos muchachos que nos falten puedan llegar en el transcurso de esta semana. Jorge, ¿le preocupa que no se pueda cerrar con esos delanteros? Hay gestiones que están hechas, se esperan definiciones, obviamente que preocupar me preocupa porque lo quisiera tener lo más rápido posible. Pero bueno, no es cuestión de hacer cualquier cosa tampoco, en eso tenemos mucho cuidado, pero hay algunas gestiones que deberían terminar de definirse, como te dije anteriormente, en el transcurso de esta semana. Tengo entendido que se había reflotado lo de Víctor López y que estaría un poquito más avanzado, ¿tuve alguna novedad de último momento? De nombre no voy a hablar, de nombre no hablo porque por ahí pasa algo y hablamos por hablar. Hay gestiones, caso esta, caso otras más, ahí atrás y en los lugares que les he comentado recién. Pero dentro de esas gestiones hay por lo menos dos o tres nombres por si pasa algo. Entonces es difícil hablar de un nombre propio cuando por ahí te ilusionas y después no pasa nada, pero por eso le hemos dado la posibilidad de charlar en dos o tres posibilidades en cada lugar de lo que nos falta. Ayer Romero en sus primeras declaraciones se notó muy entusiasmado por el arribo a Atlético, al fútbol argentino. ¿Qué le puede dar al equipo, Jorge? Es un chico que lo hemos visto mucho, que buscamos recomendaciones con gente amiga, que lo ha visto, que lo ha tenido. Es un chico que es un medio centro, puede jugar también como de esto del doble cinco, pero la idea acá es poder usar lo que compita ahí como medio centro. Un chico que tiene una dinámica bárbara, recupera, un chico que es incansable y que principalmente demostró a partir del interés nuestro muchas ganas de venir. Se preocupó él por gestionar todo lo del club, un chico que tiene la ilusión de venir al fútbol argentino y que las cosas, y ojalá le vayan bien. Esto es importante cuando un jugador tiene esas ganas, como lo hizo Catalán en San Lorenzo y todo lo que ha venido hasta ahora. Lo valoramos mucho y yo creo que es un futbolista que más allá de que por ahí la gente pueda pensar bien de Juventud de las Piedras, es tan competitivo como lo que tenemos hoy en mano y nos va a dar, no tengo ninguna duda, muchas posibilidades. ¿Tanto hoy como Paparato van a estar el sábado? En principio sí, en principio sí.